Este domingo se llevó a cabo la transmisión del último capítulo de Masterchef México en este 2018 y al tratarse de un momento muy especial, varios famosos de TV Azteca fueron invitados al programa para darle una motivación extra a los participantes. La llegada de ellos no solo fue por una cuestión especial, pues aparte de todo eso los conductores de los distintos programas de TV Azteca participaron en una actividad al lado de los concursantes en una dinámica que dejó muy buenos resultados pero un hecho la manchó por completo. Entre los famosos invitados estuvieron Penélope Menchaca, Mónica Castañeda, Adal Ramones, Carmen Muñoz, Juan Barragán, Daniel Bisoño, El Capi y Vanessa Claudio, esta última vivió un momento muy incómodo en el programa. De acuerdo con el debate, la hermosa conductora de Venga la Alegría fue parte de una prueba dentro de Masterchef que consistía en una caja misteriosa dentro de una habitación oscura. El reto consistía en encontrar una caja de cerillos con tres piezas, las cuales ayudarían a iluminar el mercado que se encontraba totalmente oscuro. El desafío iba con normalidad, pero todo cambió cuando la bella Vanessa Claudio estaba dentro del mercado acompañada del participante Carlos Leal, un empresario regio, que entró minutos después que la hermosa conductora para ayudarla. Fue esa la situación que generó polémica dentro del programa, pues Carlos aprovechó el miedo de la conductora para comenzar a manosearla en diversas ocasiones, mientras el resto de los conductores reprobaba sus acciones. Por ejemplo, Adal Ramones dejó en claro su molestia por ver estas acciones a su estilo particular e irónico. No sabía que en el mercado había puerco. Sin embargo, el punto de quiebre fue cuando Carlos usó un pavo para aventárselo a la sensual conductora y aprovechó el momento para seguir manoseándola, hecho que provocó el enojo de Vanessa Claudio, quien se salió del lugar. Al final el asunto no pasó a mayores y Vanessa Claudio le restó importancia al hecho, mientras que algunos usuarios de redes sociales acusaron a Carlos de arrimarle la masacota en varias ocasiones. Puedes ver el manoseo a partir del minuto 49 en 30. Con información del debate, TV Azteca y Publinius fotos de Twitter e Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.